Ya son cinco los muertos y dos lesionados, tras la balacera ocurrida en un edificio muy cerca de Palacio Nacional, en el centro histórico de la Ciudad de México. La quinta víctima se trata de un hombre, quien fue encontrado sin vida en uno de los cuartos de la vecindad ubicada en Callejón Primo Verdad y Moneda. Minutos después de las 19 horas, y justo cuando autoridades policíacas y servicios periciales abandonaron el lugar de la balacera, personas encontraron el cuerpo de un joven en uno de los cuartos del edificio, quien recibió un impacto en el tórax. De nueva cuenta, el edificio fue acordonado por elementos de la policía capitalina, informó Luis Eberardo.